Vale. Hora de seguir. Tenía un gran simbora aquí. Lo tenía ahí. Vale. Ese me va a atacar, ¿verdad? Uh. Y me da pa'l pelo. Vale. A ver cómo gestionaste. Hmm. 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 A ver cómo gestionaste. Vale. 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 Vamos a esperar primero, a lanzar todos los patarons, tenemos esto y tenemos esto, vale casi voy a tener primero esto. Vale, de momento no puedes hacer nada, Kratas esperando, espera, espera, y bueno la otra vez. Resistencia, 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 vienen preparados. Vale. Ahí. Empiezan las demencias, maldita sea. Vale. Vale. Tú puedes moverte, ¿no? Vale, no puedes acercarte tanto, pero sí que puedes venir hasta aquí. Ah, requiere todo. Vale. 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 Puedes hacer una bola de fuego. Aquí está, vea. Son ratitas zombie. Son ratitas zombie. Maravilloso. 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 O sea, líder. Pero es muy duro. se nota mucho todo lo que pierdo mui 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 Tiene que haber tirado eso antes. No me puedo hacer una idea de por qué. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. No, que no tenías que moverte, tía. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Vale. Y el líder no puede hacer nada porque está atontado. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. Voy a tener alguna cosa que le aumenta las pifias. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la cosa se tuerce un poco. Vamos a ver si con ni gran meza puedo remontar un poco. El problema es que si me matan al héroe líder, me suena que no voy a poder hacerle a gran cosa. Vale, empiezan con movimiento, cero, pero con acciones. Esa es la pega. ¿Y ahora qué hacemos contigo? Catorce, dieciocho y en todo caso te van a matar. Bueno. Que no se diga que no lo intentaste. Ah, y por encima se cura cuando me pega. Una de las cosas que van a cambiar en el siguiente parche es que cuando te matan los zombies no cuenta como bajada de moral. Vale. Y creo que también hacen que se acabe el combate cuando solo quedan invocadas. Es que ahora mismo mira como está esto. Se curan demasiado. Cuidado. Fua. Que tolla esta. No sé por qué hoy. El principal problema aquí es que ellos son más negromentos que yo. Lo cual les da resistencia al frío y otras cosillas igual de perniciosas. En fin, pues... Pues no sé. Me rendiré. Hasta creo que no lo mejoré. Bueno, no me fijé si antes tenían más o menos bajas. Igual sí que lo mejoré. Pero bueno, en cualquier caso, no puedo salvar al héroe. Ya tengo el problema adicional. De que ahora esa ciudad me ha quedado un poco desplogida. Son muy flojos los zombies. Muy flojos. Hooo. En fin, vamos. creo que vamos a ir al segador que la deidad ha estado tan memorada igual la pillo para el segundo pero ahora de entrada quiero mi segador uy que bonito todos son bonitos este dragón sigue sin llegar ¿no? vale ¿ahora qué? pregunta ¿esta mierda qué? no, no está la capturaron vale pues ¿es? 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 Pues, pues, vosotros, claro, es que aquí me vendría genial tener un telecortador, o sea, me vendría de perlas. Entonces, si hago aquí un telecortador, el tema ahora es que aquí tendría que tomarme otro telecortador, que muy probablemente tenga que ser aquí, y no me den dinero, pero bueno, esto es lo que viene a ser, así que quedaos aquí, con la sombra que vaya viniendo para acá, por lo demás, pues, sabemos. Vamos. Es que no lo voy a usar. Es que no lo voy a usar. Vamos. 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 Sería segador, nigromante, tres almas corruptas y el héroe. Es así como tendría que ver. De lo que le queda a esta. Sigue este aquí, dándolo todo. Defensa glorificada. Debería darle igualmente a unas crías de vida. Y por aquí hay que tener más. Este está guay. Pero bueno, falta nada más. Y luego tenemos aquí el saqueo este de esta provincia. Que me da mucho asco. Bueno. Tarda dos turnos. Bueno, el turno que viene. Acelero eso, teleporto. Lo que no sé es cuánto consume de movimiento la teleportación, pero bueno. Mira, me saquen también por ahí. Ay, qué dolor. Vale. Vale. Ahí estamos. Efectivamente. Con su método del movimiento. Maravilloso. Vale. 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 Ya. No. seguiremos tirando hacia el Vean, por la Logomancia, y ahora tengo que limpiar a el, vale, estos tres que siguen sin llegar a tiempo, y mas saqueos por dokear, vale, aquí mas defensas no puedo hacer, y aquí, aquí si que podría hacer defensas, pero lo principal es que me faltan unas cantaras, sin mas, vale, vamos allá ah ja sí caramba y ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Esto no lo conocía. Esto es tan guay. pero quiero seguir tirando salvia, así que no me queda otra. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué hasta no me deja ejecutarla? Ah, porque es de los míos. No, pero no es mía. O sea, era de ellos, pero es de mi raza. Pero pone que está aquí. Buah, qué rollo más raro. ¿Qué rollo más raro? Vamos a hacer un pequeño análisis. Son débiles a fuego y a espíritu. A frío no, porque son no muertos. Y a decadente tampoco. O sea que son lo peor que podían ser para mí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que voy a ir haciendo un dragón de hielo más. Dragón de hielo. Me voy a seguir acelerando esto también. Vale. De hechizos nada, está todo perfecto. Guau. Sí que tienen peña ahí, incluido un señor valor. Hay que tener valor para matar eso. Es demasiada gente. Demasiadísima. Y con solo dos stacks no voy a dar. Dos contra seis. O sea, contra cinco ahora. Mientras tanto, esto se va a seguir radiando. Maldita sea. Maldita sea. Los lejos. Muy bien. Cuó. Usted está en esa. Los lejos. Esa. Bueno el turno que ya tengo el segador ya, y con eso debería poder hacer más cosas, pero la batalla esta pinta bastante cruza. A ver, cosas que puedo hacer, invocar otro stack de guivernos, pero van a ser demasiado débiles, lo más fuerte que tengo por aquí, ah bueno, si son demonios, esto era de vira frío, bueno, si, vale, entonces puedo sacarme ahí un stack adicional de espíritus níveis, y puedo también tirar ventiscas, y vamos viendo, no, 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 si eso no se puede mover, un, dos, tres, vale, un, dos, da un paso para atrás, no te metas en su terreno, que te la pueden liar. Vale, aquí tenemos que podemos pillar ya otra granja. Una escondería, expandir por aquí, para intentar pillar los árboles. Si, yo creo que voy a hacer eso. Vale, y defensa. Y asesinar. Vale. Un conclave. Un conclave. Pienso que podría ir. Ahora que tal que así, y esta vez, me los voy a pillar para mí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Me los llevo de apoyo para allá. Puf, menudo pelotón. Esto de atacar por dos frentes y sin tener un tercer héroe, está siendo doloroso. Ve. Ve. Vale. Esto me da almas, por los que tengo en la presión. y ahora tengo enemigos por ahí y aquí el pelotón y ahora como quiero ir de bueno, hay muchas cosas que no puedo hacer vale, una cosa que podía hacer, si no recuerdo mal, era lo de curarme más y era el saqueado de más y 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 como repartimos esto a ver de momento no reparto simplemente voy a ser y y necesitaría es que prefiero llevarme a este como este oeste oeste y vosotros ahí entonces lo que voy a hacer es otro de hielo que tendré que agilizar después y luego como por aquí realmente no me viene tengo que defender por este lado bien esto está muy bien madre mía muy muy bien y y poco más y poco más y no podría haberme venido en mejor momento ahí está ahí está seis armas un dos tres cuatro cinco seis siete por algún motivo el séptimo no me está dando almas ah vale correcto era mi héroe solo que ponía aquí abajo que lo tiene de lidia y ahora lo acaba de matar vale vale ahora entiendo un poco mejor deberían ponerlo con iconos en vez de textualmente se entendería mucho mejor pero bueno eso que hay hay uno de nieve nueva hay uno de nieve nueva bienvenido al clan bienvenido al clan por aquí por aquí sí eso está bien arma mmm tendrá que balar vale así estaba con este le pierdo 30 de oro sí pero bueno como tener el dragón sí el próximo parche sea más duro pero en este es asumible y con eso ya no deberían poder parar más fácilmente así tengo este héroe con los no muertos defendiendo todo este lateral tiene señor impío, no? líder impío no, no lo tiene pues vas a tener que tenerlo mantenimiento restaurar restaurar eeeh no que me falta nada, tienen que ser dos más pues este 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 y líder impío ahí y luego del resto se quedas con armas gélidas y las de defensa y las de defensa vale y luego aquí te pones invocar no muertos y y por lo oscuro ahí y con eso esto debería ser un paseo pero que demonios pero que demonios tengo prisa pero eso me jodido muchísimo no no en fin alma corrupta tengo que levantar sobre el diablo en serio el serador alma corrupta y sigo con el serador y con el serador y con el serpondo ya todos vale para que ahí estas y tienes que ir hacia acá todos avancen te vas a juntar con tu hermano y ya vais juntos vale ahí y luego aquí esto para acá y mi señor dragón tengo un dragón consigo un dragón dorado o uno de obsidiana ah ayayayay si señor pues mira pues mira vamos a iniciar la sangre olagros murallas y ataque de dragón y ataque de dragón si porque si me pongo este tampoco es mala idea venga venga vamos a ser pongo resoluido de nivel vale defensa experiencia marcial experiencia marcial y tengo el número en presión no perfecto no 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 Igual debería haber repuesto también lo de ganar experiencia por turno. Me lo voy a venir ¿eh? Me lo voy a venir. Voy a meterme a curarme más en mi zona. Vale, voy a pillar este. Voy a pillar este. Este también. Lo veo. Voy a quedarme así de momento. Voy a pillar este. Vale. Voy a pillar este. Venga, ya. No. Ya basta. Voy a pillar este. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldita decadencia! ¡Gracias! 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 Es lo que voy a esperar, más en general, que vengan un poco más adelante, ahí está haciendo el golpe, a esos sonidos locos, perfecto, uff, muy perfecto, vuelvo a tirar eso, pero me da igual, eso ya me molesta un poco más, me volví a todos locos, ya le vale Endición protectora, hasta Vale, entonces tú, sigue defendiendo, tú nada, tú nada, tú nada, y esto que ya pasa Esto se va a leer, sí, así se va a leer, es así, ahora lo vamos a leer, ¿es decirlo así? Bueno, eso es lo que dice, eh, eso es lo que dice, ahora lo que dice, ¿es decirlo así, porque ya son los muertos, seguramente se da eso seguramente que no lo sea que no lo sea Pero bueno, bastante mejor así que como me decían en el automático. Aunque S.R. está muy duro en reducir. Pero no hay nada que un shagador y una rata. Esto es un levantar, ¿no? No hay nada que hacer. Vale, al reanimar no se pierde. Vale, eso me gusta. Eso me gusta, me gusta. Vamos a ver. Déjame la rata pequeña de esto. Claro, pero que lo resucita. No dice nada de que se acabe con el tiempo ni nada de su efecto. Vale. Vero sombrillo. Es lo del camuflaje. Esto está muy bien. Creo que voy a ir al coste. Héroe subido de nivel. Bastante de hecho. Esa. Y esta. Perfecto. Aquí en la janta empírica me parece buena idea. Vale. Y aquí en la presión no tengo nada. Solo tengo janta muerta. Perfecto. Bueno, hay atravesada. Y nos lo encargamos. Sin bajas. Muy bien. Y. Otro mas allá. Esta otra ciudad también me agradan, así que vamos a ir hacia ella. Lo de soy un dragón, ojo con lo que haces, me gusta. Dicho lo cual, en paz no los puedo coger. Tenía que haber escogido otra opción. Pero quiero hacerme bueno, y si les acabe la guerra ahora, la lío. Y este también está en paz. Pues nada, no me queda otra que ir hacia el morado ahí abajo. Vale, ya te voy a poner de una más. Uy, mantenimiento. Y pastor. Estas son muy buenas. Vale, y este no me da porque son 500, no sé. Bueno, en cualquier caso. Ah, mira, sí que tengo uno en prisión. Hasta luego. Pescado. Y con eso, ocho por turno. Menuda colección. Ay, que ejecutar era malo. Bueno. Se me olvidaba ese detalle. Bueno. Va a estar difícil que tenemos que matar todavía a tres. Me dé tiempo de llegar al muy bueno. Pero bueno. Bueno. Ya casi tengo el dragón de fuego. Tengo por aquí los apoyos viniendo. Vale. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Porque esta sesión ha sido bastante interesante.